Ya mismo se presenta el Brian, Akuna, el Kevin, todo el combo y ustedes han venido, son parte de la coreografía. Solamente somos espectadores de lujo acá. Caramba, pero le venimos a hacer barra nomás así para que ellos no se sientan solos. Oiga, y hablando de cuatro cuartos, quiero contarle a toda la gente que el día de hoy no se puede perder después del noticiero, porque a veces las desgracias llegan en silencio y la salud techeche empieza a decaer repentinamente. No te lo pierdas, hoy, cuatro cuartos, 8.30 de la noche, por TC, mi canal, líder absoluto. Muy bien, chicos. Oiga, y por acá yo me encuentro con, mira, con una de las representantes del Ecuador más esperadas por todo el público, la que nos deja siempre en el exterior al Ecuador en alto. Ella es Mirela Cheza. Mi amor. El escenario es suyo. Vamos a dejar que nos lleve esa corriente. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente, y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, que importa lo que diga todo el mundo, deja que hablen, que yo no me confundo. Lo que importa es que se queden mirando, total aquí lo que estamos desdifrutando. Y déjate envolver con lo que puedes hacer, quizás no estés mañana, solo vives una vez, solo vives una vez. La noche se puso cool. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente, y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. Y el control no lo tiene en tu mente, con el corazón es que se siente. ¿Cómo? Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente, que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente, que te lleve la... Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Muchísimas gracias ¿Cómo es que dices? Deja que te lleve la corriente ¿Cómo? Qué lindo ¿Qué calles siete? Deja que te lleve la corriente Y dice Eh, 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 eh Hoy yo me vine para acá Para darles al público doble real Romina y yo Corrientazo, corrientazo Así que ustedes cojan A ver, ¿dónde está lo más animado? Por acá ¿Quién, Mirela? ¿La de amarillo? O el de blanco Oye, Mirela Vamos a ver Vamos a hacer algo súper chévere A ver, un ratito Un ratito Tienes los chicos ¿Dónde? Una bulla de los chicos Y las chicas Una bulla Ay, ay, ay ¿Qué dices? Mirela, nos falta otro ¿Qué dices? Tenemos que regalarlo ¿Qué te parece? Si a todos hace Se nos lleva la corriente ¿A todos? Vamos Ahora sí ¿Quién? ¿Quién se lleva el otro bicho? Yo ya tengo mi ganadora Y está por acá Está por acá, está por acá Mira este príncipe A ver, un aplauso Un aplauso Al más chiquito Al más chiquito Al más chiquito Felicidades y continuación Un aplauso para el bebé Con más Emilio Gracias a mi querida Gracias a mi querida Gracias chicas Y ahora sí Hemos preparado algo muy especial Para todos ustedes Porque el logro del día de hoy No habría sido posible Sin el apoyo De todos ustedes Hoy quiero leerlo Mientras veo el video En arroba Desde donde nos están chequeando Gracias a ustedes Somos y nos hemos convertido En los números uno Del país Chéquelo ahora Este video hecho con el corazón Para todos ustedes Todo empezó con un me gusta Poco a poco Viviste cada competencia Te enteraste de cada secreto De los competidores Saltaste de alegría Cuando tu equipo favorito ganó También te llenaste de emoción Al ver al más fuerte Levantar el trofeo Tú has hecho de nuestras redes sociales Una vivencia diaria Ya llegamos No, todavía no llegamos Doscientos Vente para acá Que voy a correr Tenle like al público Cógelo, cógelo Vamos a la silla Vamos Comenzamos Comenzamos ¡Ay, quita! ¡Ayuda! ¡Ahora! Ahí, Daler Llegó Espera, se me hace Un ratito Solo Vamos, Daler Vamos, vamos Quiero comprobar A ver si es cierto Por favor Nos emocionen Antes del martes Dijimos En el cambio de visión ¡Novecientos! ¡Novecientos! ¡Opa! ¡A la piscina! ¡A la piscina! Sí, 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 sí Sí, sí ¡Sí! Señoras y señores Llegamos a los 951.000 followers Estamos viendo ahí De loco Antes del martes Hoy siendo lunes Logramos la meta Antes de lo previsto A la cuenta de 3 2 1 Ingresa calle 7 ¡Dale! ¡Aliste el tinte! ¡Aliste el tinte! No, yo quiero seguir cortando ¡Ey, ey! ¡Aliste la pintura! ¡Ay! ¡Aliste la pintura! ¡Me quiero morir! ¡Me va a pasar! ¡Quiero más torta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Llegó a la meta! ¡Llegó a la meta! ¡Llegó a la meta! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué cosita? ¡Momento de pintar el pelo! ¡Este dijo aquí ya me salvé! ¡Mírala! ¡Están comenzando! No sé, es un mezclado que te hice ¡Oiga, ¿qué es esto? ¡Va a salir bonito! ¡Despídase! Esta va a ser la última vez Señor Pín, tóme la foto, por favor Esta va a ser la última vez Que vea su pelo en dégra ¡Se acaba esto! 5 4 3 2 1 Señoras y señores Ustedes lo desbloquearon ¡Para ahí! ¡No lo hagan! El nuevo competidor de Calle 7 Le damos la bienvenida A este histórico Que es El Superman de Calle 7 Cristian Altamirano regresa El Ecuador lo ha desbloqueado A este campeón de Calle 7 J.C. 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 Malva Hoy llegamos al millón de seguidores Muchísimas gracias Ecuador Sin ustedes esto no habría sido posible Con cada reto Cada video Cada interacción Desde lo más profundo de nuestro corazón Te decimos Somos un millón de seguidores En arroba Calle 7 T.C. Porque tú eres un competidor virtual Gracias Ecuador y mundo entero Porque en cada rincón del planeta Existe un seguidor de Calle 7 Es inevitable no ver ese video Tener un nudo acá en la garganta Gracias Gracias Ecuador Porque son 5 años 5 años en donde ustedes Nos han hecho parte de sus hogares Gracias a la sierra A la costa Al oriente A la región insular Gracias a cada rinconcito del Ecuador Que todas las tardes 5 de la tarde Hacen de este Ya no un programa Sino parte de sus corazones Hoy somos millonarios En las redes sociales Hoy somos el programa De competencia número uno En el país Pero esos son solo títulos A nosotros lo que nos importa Es el cariño Y el aprecio Que nos regalan día a día En la calle Gracias Gracias Y vamos a seguir trabajando Por y para ustedes Nosotros estaremos acá parados Hasta que Papito Dios Y ustedes lo permitan De ahí en adelante Haremos las cosas bien Gracias Beso inmenso para todos ustedes Y de los caballeros Un abrazo Ecuador Ya están listos ¡Opa! Estrenan hoy día En exclusiva ¿Cómo que estreno? ¿Cómo que estreno? ¿Ya salió? Sí, va a ser Ya lleva semanas Ya tenemos